bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie navideña puesto que ya al menos ha pasado esta festividad que al menos a mí no me gusta tanto pero un poco para no dejar tan vacío de contenido de navidad en el canal bueno la noche en particular de hecho la misma noche de navidad me dediqué a ver esta serie para ver si un poco se me impregnaba este espíritu navideño lo cual no fue el caso pero al menos fue una serie que me gustó bastante y básicamente terminé viendo sus dos temporadas de corrido y en maratón así que en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido la serie que al menos en español lleva por título navidad en casa antes de continuar como siempre recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie y si ya la viste evidentemente déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti su primera y segunda temporada y si bien en este capítulo de hoy vamos a estar comentando las dos temporadas trataré de hacerlo con la menor cantidad de spoilers posible sobre todo de la primera temporada por si aún no la has visto pero puede que uno que otro detalle de la trama se me escape al final de cuentas pero sí o sí en lo referente a esta segunda parte que se estrenó recientemente en netflix no voy a estar entrando en mayores detalles para dejar lo más libre posible spoilers este capítulo de hoy así que dicho esto comencemos con de qué trata básicamente esta serie en esta serie que son sólo temporadas de seis capítulos y de 30 minutos cada capítulo por lo cual es casi dos películas largas las que conforman estas dos temporadas vamos a seguir la historia de joan que es una enfermera de 30 años que por lo demás tiene bastante tiene varios tatuajes en el cuerpo y que se ven súper bien eso es un punto positivo para joan pero ella tiene un poco está este cliché de navidad que es que es una chica soltera y vive o tiene una familia que es bastante numerosa con sus dos padres y otros dos hermanos una hermana mayor y un hermano menor que ya tienen conformadas sus familias con hijos e incluso así que bueno en la cena navideña de en la primera temporada ella un poco agobiada por toda esta presión familiar inventa que en realidad tiene un novio y que lo va bien lo va a presentar a la familia y un poco a todo está a este grupo de gente que la pasa criticando el día de la nochebuena o en esta cena familiar que van a hacer en nochebuena por lo cual en esta en este invento en esta primera mentira que realiza a principios del mes de diciembre vamos a ver cómo durante todo el mes va a tener que buscarse un novio básicamente y ese es el argumento principal de la de la primera temporada la segunda tiende a tener una un ritmo y unas características bastante similares así que en realidad es una buena serie de trágico media básicamente porque durante toda la temporada 1 y gran parte de la segunda temporada a la pobre joan le van a pasar varias situaciones bastante bochornosa y que a veces cargan un poco la serie de bastante drama pero ella trata de solucionarlo con el mejor humor posible ahora bien punto positivo de esta esta serie en general tanto su primera como su segunda temporada y en particular de la primera temporada puedo rescatar que tiene un gran número de personajes bastante icónicos dentro de la misma porque porque en la primera temporada básicamente lo que va a hacer es tener estas citas rápidas o encuentros de encuentros bastante casuales con varias parejas al final de cuenta vamos a tener y eso a lo que iba es quien nos va a llevar a tener muchas situaciones graciosas y también bochornosa vamos a tener una escena que hay en un spa pero en la característica es que el spa es nudista escenas de ir a esquiar que también pasan bastantes cosas entretenidas o este chico que es súper deportista o el chico que le invita a una especie de habitación del pánico o una de estas habitaciones donde que hay que buscar la forma de escapar y también por ejemplo el personaje que es su compañera de ella dentro del hospital así que o el mismo doctor que también va a terminar teniendo un rol bastante protagónico hacia el final de esa primera temporada en sí la variedad de personajes la variedad de historias y situaciones cómicas es un punto bastante positivo de la primera temporada y de la segunda puedo rescatar que se siente como una buena continuación hasta el final de la primera temporada termina con un clip hunger y es brutal porque en realidad no nos dicen nada y queda muy a la expectativa de oye qué pasó aquí quién es quien en realidad toca esa puerta en el minuto final pero ahora en la segunda temporada evidentemente responden esa pregunta y también nos van a contar muy rápidamente qué pasó después de ese final de primera temporada puesto que esta segunda de esta segunda temporada se vuelve a centrar nuevamente en el mes de diciembre por lo cual vamos a ver un breve resumen en un par de capítulos durante toda la primera de todo lo que fue el año en un par de minutos al inicio de esta segunda temporada y luego simplemente nos vamos a centrar con todo lo que es el desarrollo puro y duro del mes de diciembre en donde vamos a tener escenas que son bastante similares a las que ya vimos en la primera temporada un poco estos reuniones familiares o días claves por ejemplo el día en que van a ir a comprar el árbol de pascua así que al final de cuentas vamos a tener estas dos visiones en estas dos temporadas que incluso se pueden llegar a comparar y podemos ver qué tanto ha evolucionado el personaje de juan si ha sido positivo o no su crecimiento ahora bien puntos que quizás no gustaron tanto de esta esta serie en general es que la segunda temporada dado que nuevamente nos vamos a centrar en el mes de diciembre se puede incluso llegar a sentir un poco repetitiva y también por lo que acaba de señalar esto de ir repitiendo o más que repitiendo reviviendo escenas de la primera temporada con ahora evidentemente un nuevo contexto y también que sobre todo la segunda temporada al menos en mi apreciación general la sentí una temporada un poco más baja en cuanto al nivel o al interés de la trama obviamente tal que si aumenta en mi interés aumentó muchísimo con el final básicamente la segunda temporada pero la sentí un poco más floja que la primera y sobre todo porque no tenemos tanta inclusión de personajes que nos lleven a situaciones graciosas o situaciones que al final de cuentas es parte de la trágico media que vive día a día joan así que la segunda temporada se siente un poco o se puede llegar a sentir un tanto forzada pero tiene al menos este primer inicio o primeros minutos en donde es satisfactorio para el espectador saber qué pasó o quién es quién realmente llega en ese final de temporada de la primera y luego el desarrollo se siente bastante natural pero tenemos toda esta situación de que es un mismo mes y son las mismas situaciones y puede ser un tanto cansado y otro punto que quizás no me gustó tanto la segunda temporada es sobre todo el personaje o la inclusión de este personaje nuevo que es el vecino de joan con la historia que tiene con la hija que tiene ya 15 años y es un personaje que lleva a usted lo intentan plantear como que tiene una vida muy similar a la joan en cuanto a que ahora está soltero y vive un poco la navidad como mejor le parece pero es un personaje que no me terminó de gustar y que lo sentía muy forzado dentro de la historia de esto de un personaje que básicamente ha sufrido harto pero aún así trata de vivir la navidad como como mejor lo parece o como mejor lo pueda hacer pero no es un personaje que me haya gustado y salvo la escena de el coro que tiene que me parece una escena muy graciosa si él lo pasa mal pero para mí yo me reí muchísimo con esa escena salvo esa escena en particular siento que no es un gran personaje este vecino si llega a haber una tercera temporada quizás a finales del año 2021 es probable que él si le dé un mayor protagonismo sobre todo por ahí porque dejan un poco sembrado a una sub trama que podría tener este personaje pero de momento no es un personaje que no es un personaje que realmente haya he disfrutado en esta segunda en tres así que eso es un poco mi valoración y mi opinión al respecto a esta primera y segunda temporada de navidad en casa una serie que me gustó si al final de cuentas igual me gustó la vi en maratón estas seis horas que duran estas dos temporadas puesto que no había visto la primera y un poco para ponerme al día y evidentemente si tengo que decantarme por una u otra temporada me quedo con la primera temporada y le cambiaría o le agregaría estos 15-20 minutos iniciales de la segunda y con eso para mí sería una temporada magnífica pero al final de cuentas la segunda también termina siendo una buena continuación que también la disfruté y sobre todo disfruté los últimos dos capítulos de estos seis que ya tiene la segunda temporada pero los últimos dos fueron los que más disfruté y los que más me gustaron y por sobre todo me gustó mucho el final era el final que esperaba y era el final que quería realmente para cada uno de los personajes que te van presentando en esta serie así que esa ha sido mi opinión al respecto y ahora ya para ir finalizando en el gatómetro simplemente a Navidad en casa le vamos a dar los tres gatitos de cinco así que déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y qué tal te pareció si te gustó más la primera temporada o esta segunda que se estrenó hace un par de días en Netflix y ahora sí para ya despedirme en este costado recordate que te dejo enlaces a otros capítulos que quizá te puedan gustar y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós ¡Suscríbete al canal!